¡Atención! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Seis! ¡Rinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bienvenidos al Pestán! ¡Suave, suave, suave! ¡Así de buen rollo relluyendo la máquina potente del Looping! ¡A la velocidad de vértigo! ¡Que no te lo cuenten! ¡Suave, suave! ¡De buen rollo relluyendo! Bueno, ¿qué tal vais? ¿Cómo lo lleváis? ¿Queréis una pequeña tregua? Pues a agarrarse y a colocarse. Venga, a agarrarse y a colocarse. ¡Venga, amigos! ¡Vamos! ¡A la velocidad! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Aprovechate! ¡Que como todo lo bueno se va acabando, se va acotando y se va terminando! ¡Cuidado! 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 ¡Cuid ¡Mira un poquito más de siempre, mi hijito! ¡Mira! 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 ¿Pero qué pasa, muchacha? ¿Qué pasa? ¿Te da miedo el agua que te tapas? ¡Mira! ¡Camarrero! ¡Agua! ¡Estás en toda la boca! 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 ¡Mira! Y ya rechúchatelo, porque ahora sí se acaba, se agota y se termina. Pero antes, los últimos achuchones de propina, venga. Así suavecito, suavecito. Me han ido por esos culitos niñas. Sí, uno, dos A la secadora, venga a la secadora A la secadora, habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto, así, así Muy bien A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Y ahora sí, ya está Así, muy bien Y entonces el favorito del color Ahora es que se vea la secadora Por fin, no se sabe la salida por el lado contrario Y aquí hay que entrar Vamos despacito y acaritos a la grandinha Y aquí, 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 aquí ¡Una! 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 ¡Una!